You know, fan you, yo la cargo las nocturnas, BK Productions, BK Productions, The Boss Sé que estás goceosa que en la discoteca pongan reggaeton Y que estás esperando que DJ se luzca y ponga Dembo Con una nueva bella que llegara, ah, ah, ah Pa' que lo bailes como quieras, ah, ah, ah Otra cosa pa' que muevas, nueva bellaquera, ah, ah, ah Pa' que lo bailes como quieras, ah, ah, ah Otra cosa pa' que muevas, nueva bellaquera, sexo con ropa A los viejos en la que necesite reloj, coge una bonachera, salí con la más fina No es con cualquiera y yo voy, voy, a alcanzar esta noche Por si yo lleno el chavo, así la lavo el coche ¿Quién será? La elegida para mí, bellaquera de la nueva Vine a distribuir, la suplir, pa' que muevas y susurra, melaza mujer De la nueva bellaquera, ah, 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 ah Pa' que lo bailes como quieras, ah, 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 ah Hay algo en tu boca, en tu pelo, tu cara, en tu cuerpo Tu sismo y fiera que me tiene envuelto En una nube de sexo, mi placer Loco deseoso, te quiero poseer Llevarte a mi mundo de locuras Atravesar contigo a venturas Eres una nube de locos Eres tu cura Aquí me siento en reglas Es sin censuras Atravesar contigo a venturas Eres una nube de locos Eres tu cura Aquí me siento en reglas Es sin censuras Es sin censuras Sé que estás conciosa que la discoteca ponga en reggaeton Y que estás esperando que el DJ se luzca y nunca dembón Una nueva bellaquera, ah, ah, ah Pa' que lo bailes como quieras, ah, ah, ah Una nueva bellaquera, ah, ah, ah Pa' que lo bailes como quieras, ah, 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 ah